Ahora que se generó esta polémica, porque ejercí mi derecho de réplica, señalando que Carmen Aristegui mantiene con sutileza la misma máxima del lámpara del periodismo, de que la calumnia, cuando no mancha tizna, y que en su reportaje llegó sobre la renta de la casa de Houston, de José Ramón, su esposa, llegó a decir que era el equivalente a la Casa Blanca y ya tiene tiempo, porque tiene esa actitud, porque simularon por años y ahora ya no es tiempo para simular, ya la neutralidad en un proceso de transformación no aplica, o soy independiente, o no tengo partido, o soy objetivo, todo ese cuento. En un proceso de transformación se tiene que definir a favor de la verdad, a favor de la ética, de la honestidad, de la libertad y aplica la frase del Quijote de que por la la libertad y la dignidad se puede y se debe ofrecer hasta la vida.